Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación, texto Leo I, tercer año básico, tomo 2, página 11, lección ¿Cómo contaminamos? ¿Cómo contaminamos? ¿Cómo contaminamos? Nuestra forma de vivir contamina demasiado. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? La chimenea echa mucho humo. La calefacción está muy alta porque el edificio está mal aislado y adentro hace mucho frío. El grifo abierto desperdicia el agua. El humo del motor contamina el aire. Piezas vacías con luces encendidas, así se malgasta la electricidad. Esta señora bota la basura mezclada, sin separar nada. Si te ha gustado este video, como siempre, te invitamos a suscribirte a mi canal, darle me gusta a un video y compartir en tus redes sociales. De esta forma, estarás ayudando a Profesor Youtuber Retirado. Muchas gracias por tu atención. ¿Cómo contaminamos? ¿Cómo contaminamos? Nuestra forma de vivir contamina demasiado. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? La chimenea echa mucho humo. La calefacción está muy alta porque el edificio está mal aislado y adentro hace mucho frío. El grifo abierto desperdicia el agua. El humo del motor contamina el aire. Piezas vacías con luces encendidas, así se malgasta la electricidad. Esta señora bota la basura mezclada, sin separar nada. Esto fue Videolibros para el Proceso Lector, una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Un saludo. ¡Qué curioso! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.